Y me lo he dicho una y otra vez, sé que las cosas tienen que cambiar Porque a este punto todavía no sé, si es que te importo todo te da igual Y yo que trato siempre de acercarme, de contenerme y mantener la calma Pero entiendo que somos humanos, que nadie tiene la verdad en sus manos Así que trato no tocar el fondo por precaución Guantes de seda para no arañarte el corazón Callarme cuando a veces tengo ganas de reventar Pero el silencio sería más inmenso si tú no estás Si tú no estás, mi vida se me va, se me va detrás de ti Si tú no estás, mi vida yo no sé qué haré Si tú no estás, mi vida se me va, se me va detrás de ti Si tú no estás, mi vida yo no sé qué haré Si tú no estás, mi vida se me va, se me va detrás de ti Y ahora no, no mentiré, no puedo seguir escondiéndome Debajo de este escudo y en la garganta con el mismo nudo Y ahora no, no puede ser, capaz que se termine todo Y no estoy segura, si saldaré seguro Si tú no estás, mi vida se me va, se me va detrás de ti Si tú no estás, mi vida yo no sé qué haré Si tú no estás aquí Si tú no estás, mi vida se me va, se me va detrás de ti Si tú no estás, mi vida yo no sé qué haré Si tú no estás aquí Si tú no estás...